bienvenidos a este vídeo tutorial sobre la herramienta simule el objetivo de este nosotros que le enseñaros cómo funciona la aplicación esta herramienta la pone el ministerio de sanidad a disposición de los aspirantes con el objetivo de ayudarles a realizar una simulación del proceso de adjudicación de plaza de esta forma los aspirantes se pueden hacer una idea de las opciones o posibilidades que tienen de tener la plaza que desean simule es una aplicación que ha sido validada para que funcione correctamente en los navegadores google chrome mochila fifos y microsoft edge nosotros para este vídeo tutorial vamos a usar el google chrome para ello hacemos doble clic sobre su icono de acceso directo y se nos mostrará en pantalla el navegador voy a centrarlo ahora en la barra de direcciones de navegador pegamos la url de acceso a simule y le damos a enter y se nos mostrará en pantalla lo que sería el login o la pantalla de inicio propia de simule antes de entrar a comentaros los diferentes mecanismos de identificación de simule simplemente recordaros que os podéis guardar la url en vuestros favoritos para ello hacemos clic sobre la estrella le ponemos un nombre y le damos a hecho y nos aparecerá en la barra de marcadores el acceso a simule de esta forma lo tendremos más accesible y no tendremos que copiar y pegar o recuperarlo de propio historias del navegador si no tenéis visible la barra de marcadores en el propio menú contextual del navegador hacemos clic nos vamos a la parte de marcadores y le damos a mostrar barra de marcadores como yo la tengo visible me aparece esta marca una alternativa a los favoritos sería instalar simule como una aplicación si nos fijamos aquí en la barra de direcciones tenemos un icono que tiene forma de monitor con una flecha hacia abajo y que al posicionar el cursor sobre él aparece el texto instalar simule si lo seleccionamos nos va a pedir confirmación es decir para poder instalarla primero tenemos que confirmarlo le decimos que sí y se inicia el proceso si nos fijamos ha sido bastante rápido como sabemos que ha terminado porque nos ha creado un acceso directo en el escritorio a la aplicación y a la paz nos la muestra abierta ya en pantalla si no queremos tenerla instalada y hemos decidido desinstalarla como lo hacemos hacemos seleccionamos esta opción y en este menú contextual seleccionamos la opción desinstalar simule como también quiero que me borre los datos que puede estar cacheado sobre simule en el navegador marcamos esta opción y le damos a quitar como sabemos que ha terminado porque ha cerrado la aplicación y además nos ha eliminado ese acceso directo que teníamos antes por tanto digamos que hasta este momento en el vídeo tutorial que hemos visto hemos visto cómo llegar hasta la página de inicio de simule bien poniendo aquí en la barra de direcciones pues la url de simule hemos visto cómo guardarla como favorito para que sea más fácil acceder a ella y hemos visto también cómo instalarla o desinstalarla como una aplicación en esta parte del vídeo tutorial vamos a ver ahora los diferentes métodos de identificación de simule vamos a empezar con el acceso con certificado este puede ser o bien certificado digital o dna electrónico lo único que tenemos que tener en cuenta para poder usarlo es lo que indica este texto es decir debemos disponer de un certificado de firma electrónica reconocido que significa que sea reconocido pues que debe figurar en la lista de los prestadores de servicios de certificación que mantiene el ministerio de asuntos económicos y transformación digital donde podemos consultarlo en el caso que no estemos seguros que nuestro certificado sea válido en esta lista si hacemos clic sobre este enlace se abre la pestaña aparte del navegador y en esta página que mantiene el ministerio podremos validarla o verificarlo en el caso de tener dudas cerramos aquí y volvemos a simule una vez que estamos seguros que podemos usarlo simplemente en cualquier parte de la tarjeta hacemos clic sobre ella y el sistema nos pedirá que seleccionemos el certificado con el cual queremos acceder en mi caso como sólo tengo uno ya está seleccionado por defecto y pulsamos sobre aceptar y se iniciaría el proceso de autenticación en simule yo esto no lo voy a hacer ahora lo vamos a hacer posteriormente porque quiero centrarme también en explicar la parte de clave permanente y la parte de sistemas de clave por lo tanto voy a cerrar aquí esta modal y voy a cerrar también el navegador porque el certificado digital a veces da problemas con el google chrome lo volvemos a abrir y nos centramos ahora en la parte de clave permanente queremos tener en cuenta para poder usar este acceso pues que nos tendríamos que haber dado previamente de alta en la plataforma o en el portal de clave vale una vez que nos damos de alta nos genera un código de usuario que normalmente es pues nuestro dni o el nie y una contraseña que habremos establecido en el momento de darnos de alta se activa y nos permite digamos acceder con esa contraseña por lo tanto si hemos hecho todo eso simplemente pues como aquí en este caso en cualquier parte de la tarjeta hacemos clic y como veis navegamos a la plataforma de clave esta nos proporciona dos métodos de acceso la que hemos visto anteriormente en simule que sería conceptificado y nosotros nos vamos a centrar en la de clave permanente hacemos clic sobre acceder y en la misma plataforma nos dirige a su página de login de clave permanente en esta debemos indicar el dni o nie según el caso y la contraseña vamos a tener en cuenta que como simule es una aplicación con un nivel de seguridad elevado una vez que hagamos clic sobre auténtica clave va a validar nuestras credenciales y nos pedirá a continuación un código este código es único y nos lo hará llegar a través de un sms a nuestro móvil indicamos el dni con el cual queremos acceder y la contraseña y hacemos clic sobre auténtica en este momento lo que clave ha hecho ahora es validar nuestras credenciales y el siguiente paso es indicar el código que nos habrá hecho llegar a nuestro móvil lo introducimos y haríamos clic sobre auténtica en este momento se iniciaría ya el proceso de logado en simule como hemos comentado en el caso anterior no lo vamos a hacer porque lo vamos a dejar para el vídeo posterior por tanto volvemos a simule y ya por último vamos a explicar el acceso con sistemas de clave ¿quiénes pueden acceder o usar este sistema de clave? pues para las personas que cumplan estos criterios es decir, para personas de nacionalidad diferente a la española en las que el documento de identidad empleado en el momento de participar en la prueba selectiva no les hubiera permitido obtener un certificado electrónico reconocido como persona física luego teniendo en cuenta este caso que acabamos de mencionar también que no dispongan por extravío u otra circunstancia de la pre-clave entregada al día del examen y ya de manera muy excepcional y siempre justificado es decir, con previa acreditación de dicha circunstancia y aportando pues la información que se les requiera personas de nacionalidad diferente a la española cuando se haya producido un cambio de situación administrativa desde la presentación de la solicitud o en caso de pérdida o sustracción del DNI electrónico ¿vale? es decir, solo las personas por recalcar que cumplan estos criterios puedan acceder con sistema de clave para ello nos ponemos también encima de la tarjeta hacemos clic y se nos muestra el formulario de acceso aquí indicaremos el número de identificación que nos hayan dado y nuestra clave de acceso que también nos la habrán proporcionado ellos y le damos iniciar sesión ¿vale? si tenemos problemas pues a la hora de acceder ¿vale? vamos a tener en cuenta un poquito este texto de aquí es decir, si no dispone pues de la pre-clave o ha establecido la misma o no ha establecido su nueva clave de acceso o no la recuerda pruebe acceder en FSE y aquí tenéis el enlace y ya en esta página pues podréis validar el identificador barra clave y solicitar una nueva o cambiarla si fuera necesario ¿vale? aquí en este caso no vamos a hacer el inicio de la sesión tampoco como hemos hecho en los casos anteriores porque en esta parte solamente nos queríamos centrar en los métodos o las formas de acceder ¿vale? aquí vamos a tener en cuenta que si nos confundimos a la hora de indicar el número de identificación o la contraseña el sistema solamente nos lo va a permitir 5 veces por seguridad se bloqueará durante 20 minutos y al cabo de 20 minutos podréis volver a intentarlo ¿vale? y esto es todo lo relacionado con las formas de acceder a Simule voy a cerrar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo en esta parte del vídeo tutorial vamos a acceder a Simule y veremos qué herramienta nos proporciona y qué podemos hacer en ella antes de entrar simplemente recalcar que vamos a tener como dos partes es decir por un lado Simule proporciona el resultado de la última simulación de adjudicación de plaza realizada para el aspirante y por otro lado datos estadísticos y estimaciones sobre las solicitudes ya tramitadas por los aspirantes de esta convocatoria todos estos datos Simule los proporciona utilizando la información de la oferta de la convocatoria actual y de las solicitudes ya tramitadas por los aspirantes en FSWeb que copia cada cierto tiempo vamos a acceder yo voy a acceder con certificado digital lo seleccionamos y le damos a aceptar el sistema ha validado nuestras credenciales y ya estamos dentro de Simule la primera pantalla que muestra la aplicación son las condiciones de uso de la aplicación el usuario debe leer este texto aceptar las condiciones para ello debe de pulsar el check y pulsar el botón de aceptar condiciones esta pantalla se va a mostrar solamente una vez para cada aspirante en cada convocatoria una vez aceptamos las condiciones de uso accedemos a la página principal de Simule que es lo que se muestra actualmente en la pantalla en la parte superior en la franja azul se muestra en su lado izquierdo el escudo del ministerio de sanidad y el propio nombre de la aplicación en su lado derecho tenemos varios enlaces los dos primeros son los relativos a las ayudas incluidas en la propia aplicación el link de ayuda es el acceso al manual de la aplicación en formato pdf el link de vídeo nos muestra este videotutorial y por último tenemos el cierre de sesión del aspirante que está actualmente conectado en la siguiente franja gris se muestran los datos del aspirante actualmente conectado a la aplicación estos datos son el nombre y apellido es completo del aspirante la titulación por la que opta en esta convocatoria su número de orden obtenido así como si el aspirante hubiera ganado un recurso de alzada interpuesto contra los resultados también se mostraría dicho número o si el aspirante hubiera indicado en su última solicitud tramitada en FSWeb que quiere realizar un paso de turno también se indicaría dicho número el último dato del aspirante que se muestra es su fecha de último acceso a Simule en la parte derecha disponemos de dos botones que nos dan acceso a la funcionalidad de limpiar para limpiar todos los datos que ha introducido el aspirante en Simule y un botón de simulación de adjudicación que nos da acceso a la ventana con los resultados de la última simulación de adjudicación que se ha realizado si pulsamos el botón de simulación de adjudicación el sistema nos muestra la página con el resultado de la última simulación de adjudicación para el aspirante en su parte superior podemos ver los datos del aspirante conectado que son los mismos que los explicados en la franja gris de la página principal de la aplicación debajo de esto podemos ver cuál ha sido el resultado de la simulación para este aspirante en este caso este aspirante ha tenido una plaza adjudicada podemos saber el detalle de la plaza leyendo en qué centro comunidad autónoma provincia y localidad se le ha asignado así como la especialidad los datos que se han utilizado para realizar esta simulación de adjudicación fueron copiados a fecha 24 del 3 del 2023 a las 15.34 es decir que las solicitudes que se están teniendo en cuenta para realizar la simulación de adjudicación no son las introducidas en la aplicación de simule sino las copiadas de la aplicación de FSWeb donde los aspirantes realizan la solicitud para la adjudicación real la solicitud del aspirante que se ha tenido en cuenta para realizar esta simulación de adjudicación se tramitó con la fecha de registro indicada en este apartado 15 del 6 del 2022 a las 9.33 después de realizar la simulación de adjudicación los cupos de extracomunitarios y discapacitados quedaron de esta forma 0 y 512 en la parte inferior se vuelve a recalcar que los datos utilizados para realizar la simulación de adjudicación de plaza no son los introducidos por el aspirante en simule sino los que se han copiado de FSWeb con esta fecha es decir la indicada aquí por el sistema si en ese momento el aspirante no hubiera realizado ninguna tramitación de solicitud no podría obtener plaza y si el aspirante realiza la tramitación de su solicitud con posterioridad deberá esperar a que el sistema realice una nueva simulación para tener en cuenta dicha solicitud a continuación vamos a acceder a la simulación de adjudicación de un aspirante que no obtuvo plaza en el último resultado de simulación de adjudicación lo vemos aquí sin plaza adjudicada aunque también podemos ver que este aspirante sí que registró una solicitud en FSWeb con esta fecha esta es la solicitud que se tuvo en cuenta para realizar la simulación de adjudicación a pesar de que no obtuvo plaza antes de entrar a explicar cómo se crean las listas de preferencia de plaza y cómo se gestionan vamos a ver qué información nos ofrece este cuadro de datos por un lado tenemos la fiabilidad que nos da el porcentaje de aspirantes que han firmado una solicitud cómo se calcula se calcula multiplicando el total de solicitudes firmadas por 100 dividido por el número de plazas disponibles en el caso en el que el total de las solicitudes firmadas sea superior al número de plazas disponible mantendremos un 100% a continuación más abajo tenemos las estadísticas en relación a esta titulación entonces aquí lo que nos dice es que de las 7968 plazas ofertadas en medicina ya han sido solicitadas el 99,97% es decir que tenemos sin solicitar un 0,03% debajo tenemos el total de solicitudes y luego más abajo aquí esto es importante lo que nos dice es que tenemos 273 aspirantes con un número de orden inferior al nuestro y por último tenemos el rango que el rango lo que nos viene a decir es que entre el número de orden 1 y 500 tenemos 488 solicitudes firmadas entre el orden 501 y 1.500 solicitudes y así sucesivamente entonces a medida que nosotros hagamos aquí combinaciones estos datos se irán modificando y adaptando a estos filtros por ejemplo si yo cojo aquí y selecciono geriatría pues en geriatría me está diciendo que de las 7.968 plazas ofertadas 95 son de geriatría y el 97,89% ya está solicitado es decir que tenemos un 2,11% sin solicitar además tenemos 1.295 solicitudes en total y ahora esto es importante para nosotros como he dicho antes solo tenemos 4 aspirantes por delante nuestro y ahora dentro de los rangos sabemos que tenemos 9 solicitudes firmadas entre el número de orden 1 y 500 tenemos 11 entre el 501 y así sucesivamente como mi número de orden está dentro de este rango yo de aquí puedo deducir que de estas 9 plazas 4 son de estos aspirantes y 5 son aspirantes que están por detrás de mi por lo tanto puedo tener opciones de esta forma vamos viendo si yo ahora selecciono por ejemplo la comunidad de Madrid vamos a poner por ejemplo la localidad de Getafe como veis se ha ido modificando es decir ahora me dice que vale que de geriatría en la comunidad de Madrid vale concretamente en Getafe hay 5 plazas y que solamente el 60% han sido solicitadas es decir que queda un 40% sin solicitar vale y solo tengo una persona por delantenía con lo cual estupendo y así sucesivamente pues seguíamos viendo en base a estos filtros pues que probabilidades tengo vale voy a dar aquí a recargar para limpiar estos filtros y a continuación pues vamos a ir viendo como se crean las listas de preferencias de plaza a continuación vamos a mostraros como podéis crear vuestra lista de preferencias de plaza es decir solicitud en simule para buscar las preferencias de plaza iremos al buscador con los criterios de búsqueda e introduciremos aquellos criterios que nos van a permitir buscar cuáles son las plazas que queremos incluir por ejemplo queremos todas las plazas de cardiología de la comunidad de madrid pulsaremos buscar y nos incluirá las 14 plazas que están en la oferta de este año en nuestra solicitud por ejemplo si queremos todas las de una determinada localidad sin indicar la especialidad pulsaremos buscar las preferencias de plaza siempre se añaden al final si quisiéramos ordenarlas es decir priorizarlas en otro orden podemos pulsar la preferencia de plaza e irla moviendo en este caso vamos a subir la 38 psiquiatría en salud mental hospital universitario fundacional corcón aquí y si quisiéramos bajar pues lo mismo así podemos ir ordenando la lista de preferencias de plaza de nuestra solicitud simule proporciona la información de cómo se encontraban los cupos restantes de extracomunitarios y discapacitados en el momento de la copia de los datos de fs web esta información se encuentra disponible encima de la lista de preferencias de plaza que construye el aspirante en este caso tenemos 534 como cupos restantes de extracomunitarios y 572 como cupos restantes de discapacitados la fecha en la que se ha realizado la última copia de la información para realizar todos los cálculos presentados por simule la podemos ver aquí abajo en este recuadro amarillito la fecha en la que se ha realizado la copia de los datos para la última simulación no es esta que vemos aquí abajo sino la explicada ya en la ventana de simulación de adjudicación en este caso esta fecha sería esta de aquí 27 de 3 a las 8 de la mañana que no coincide con la fecha de la copia de los datos para realizar todos los cálculos de las estadísticas y los datos mostrados en las preferencias incluidas en la solicitud del aspirante la información que se muestra en cada una de las preferencias de plaza incluidas en la solicitud del aspirante es la siguiente cuál es el orden de preferencia que ocupa en la solicitud del aspirante si esta preferencia de plaza ha sido importada de FSE es decir formaba parte de la solicitud tramitada que se ha importado de FSE la descripción de la preferencia de plaza su centro comunidad autónoma provincia localidad especialidad también podremos ver el número de aspirantes cuyo número de orden es inferior al mío y ha incluido esta preferencia de plaza en su solicitud tramitada en FSE o el número de plazas disponibles de esta preferencia de plaza es decir que aún no han sido adjudicadas también podemos ver por último cuántas plazas se han ofertado de esta preferencia de plaza en esta convocatoria por ejemplo para esta preferencia de plaza vemos que hay 38 aspirantes que han solicitado dicha preferencia cuyo número de orden es inferior al mío y que de 3 plazas que se han ofertado aún hay una disponible las preferencias de plaza que tienen un tick rojo y un sombreado en toda su fila son aquellas preferencias de plaza que ya han sido adjudicadas es decir no hay plazas disponibles simule proporciona una serie de funcionalidades y filtros ubicados entre los criterios de búsqueda y la lista de preferencias de plaza construidas por el aspirante por defecto muestra todas las plazas incluidas en su lista de preferencias podrá indicar que quiere ver solo las plazas que se encuentran disponibles es decir aquellas que no se han adjudicado o bien aquellas que están no disponibles es decir todas aquellas preferencias de plaza incluidas en su lista que ya se han adjudicado que no tienen vacantes aquí lo muestra el tic rojo y además la preferencia se muestra en un sombreado rojito también puede indicar que quiere ver aquellas preferencias de plaza más probable es decir aquellas cuyo número de aspirantes que la han incluido en su solicitud de preferencias de plaza en FSE Web es inferior al número de plazas disponibles esta preferencia la han solicitado 34 aspirantes delante de mí y solo hay dos plazas disponibles es poco probable que me sea adjudicada dicha plaza en cambio si solicito ver las preferencias más probables veré que hay preferencias que el número de aspirantes que la han solicitado delante de mí es inferior al número de plazas disponibles por lo tanto es muy probable que pueda obtener dicha preferencia de plaza estos filtros me sirven por ejemplo para seleccionar todas aquellas plazas que no están disponibles seleccionar el check y eliminarlas y así construir mi lista de preferencias de plaza solo con aquellas que no están adjudicadas o bien indicar que quiero ver solo las más probables y eliminar aquellas que no quiera el aspirante puede guardar la lista de preferencias de plaza que ha construido en simule para ello bastará con que pulse el botón guardar como borrador lo pulsamos la aplicación mostrará un mensaje de confirmación para solicitarle que confirme que quiere guardar este borrador simule permite solamente un borrador por cada aspirante por eso muestra este mensaje de confirmación ya que si ya lo hubiera guardado previamente y vuelve a pulsar guardarlo modificará dicho borrador con la lista de preferencias de plaza que tiene ahora mismo en su escritorio es decir en su lista de preferencias de plaza vamos a guardar más tarde podremos recuperarlo simplemente pulsando este botón vamos por ejemplo a limpiar el espacio de trabajo de simule y volver a comenzar pulsamos este botón limpiar y me solicitará que confirme el borrado de la lista de preferencias que están actualmente cargadas en el escritorio de simule en este caso me ha preguntado si quiero actualizar el contenido es decir toda la información disponible en simule porque se han actualizado vamos a decirle que lo haremos más tarde otra de las opciones disponibles en simule es recuperar la solicitud tramitada en FSE web si el aspirante dispone de una solicitud ya tramitada podrá recuperarla pulsando este botón me mostrará la lista de preferencias aquí abajo marcando con un tic estas preferencias ya que se han importado de FSE ahora que tengo la lista puedo trabajar con ella por ejemplo quitarle las que ya no están disponibles en este caso no hay ninguna están todas disponibles o por ejemplo pues elegir que quiero quitar estas para ello pulsar el botón eliminar y puedo añadir otras preferencias de plaza por ejemplo estas me las incluirá al final de la lista de preferencias como ya hemos hablado sin el tic así puedo saber cuáles son las que están incluidas en mi solicitud en FSE y con cuáles he ido trabajando en simule puedo guardar también como borrador y modificar el borrador que ya había guardado podemos por ejemplo limpiar todo el espacio de trabajo y ahora podría o bien recuperar mi solicitud o recuperar el borrador aquí tengo la lista que acabo de guardar o bien recuperar la solicitud tramitada de esta forma podré trabajar con tres listas de preferencia aquella que he introducido en FSE mediante este botón aquella que he guardado como borrador mediante este botón y la lista que voy construyendo en esta sesión y tengo guardada aquí debajo a continuación vamos a analizar la información que se muestra en el detalle de cada una de las preferencias de plaza incluidas por el aspirante en su solicitud en simule para ello deberá pulsar la descripción del centro de la preferencia de plaza que desea estudiar por ejemplo esta preferencia 3 el sistema nos mostrará el detalle de la preferencia seleccionada es decir su centro comunidad autónoma provincia y localidad así como la especialidad también nos mostrará el número de plazas disponibles es decir que no están adjudicadas y de ofertadas en esta convocatoria esta información coincide con la mostrada en el listado 2 y 2 el número de aspirantes que han solicitado esta preferencia de plaza por delante de mí también coincide con el mostrado en este recuadro que está debajo en este detalle se va a mostrar qué aspirantes han solicitado esta preferencia de plaza por delante de mí y en qué posición de su lista de preferencias agrupadas por rangos es decir para estos 34 aspirantes que han solicitado esta preferencia delante de mí dos de ellos la solicitaron entre sus tres primeras preferencias otros dos en sus posiciones 4 o 5 y otros 5 de la 6 a la 10 esta información se muestra hasta la posición 100 a partir de la posición 100 no se indica en qué lugar solicitó su preferencia de plaza si este aspirante estaba por delante de mí por lo tanto este número no tiene por qué ser la suma de los de aquí abajo siempre será superior ya que si lo ha solicitado en una posición posterior a la 100 no se indica y ya por último vamos a cerrar la sesión vamos a ver cómo se cierra la sesión entonces simplemente pues hacemos clic sobre el enlace y nos muestra esta página aquí lo que nos remarca es que en el caso de que hayamos accedido con certificado debemos cerrar realmente el navegador para que sea completamente o sea la desconexión o el cierre de sesión se haga correcto no quiero terminar el video tutorial sin mencionar dos tipos de mensajes que os pueden salir durante la autenticación el primero es este que me dice que no figura el número de identificación del aspirante en la base de datos esto lo que me quiere decir es que yo como aspirante si no he participado en la convocatoria actual de FSE e intento acceder a simule bien sea por certificado o sistemas de clave o clave permanente no voy a poder acceder ¿vale? porque no figuro como un aspirante de esta convocatoria el siguiente mensaje es simplemente para los aspirantes que acceden con sistema de clave ¿vale? es decir que si yo estoy teniendo problemas durante la autenticación lo que me aconseja el sistema es que vaya y valide mi número de identificación y mi clave de acceso en FSE para ver por qué no puedo acceder a simule y con esto hemos hecho un repaso completo a lo que sería la aplicación simule si hacemos un poco un resumen hemos visto sobre qué navegadores puede trabajar simule hemos visto cómo acceder cómo guardarlo como nuestros favoritos cómo instalarla como aplicación en el caso lo queramos tener así cómo desinstalarla hemos visto hemos visto los métodos de acceso hemos visto cómo ver la simulación de adjudicación de nuestra plaza hemos visto cómo crear nuestra lista de preferencias de plaza cómo gestionarla y qué información nos da o nos aporta el cuadro de estadística cómo limpiar toda la lista porque queramos empezar de cero y el cierre de sesión y el acceso a las ayudas recordad que en las ayudas una es este videotutorial donde lo tendréis a mano por si lo queréis consultar